La playa estaba desierta 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 Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa calienta el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa calienta el sol La luna fue caminando junto a las olas del mar, tenías celos de tus ojos y tu forma de mirar. La luna fue caminando junto a las olas del mar, tenías celos de tus ojos y tu forma de mirar. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Chiribiribi, pom 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 pom. 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 Chiribididi, pom 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 Chiribididi, pom 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 ¡Oh, oh, oh! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! Un rayo de sol ¡Oh, oh, oh! ¡Me trajo tu amor! ¡Oh, oh, oh! Un rayo de sol ¡Oh, oh, oh! ¡A mi corazón! ¡Oh, oh, oh! ¡Llegó y me dio tu querer! Que tanto y tanto busqué y al fin vendré Y quiero ser parte tuya Dentro de ti siempre estar Ser quien construya alegría y felicidad Sha la 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 la, oh 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 Y quiero ser parte tuya Dentro de ti siempre estar Ser quien construya Alegría y felicidad Seré quien vele tus sueños Y daré gracias al sol Que me hizo dueño Me hizo dueño de tu amor Sha la 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 Oh 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 La 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 La, 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 la Shalalalala, oh 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 Shalalalala, oh 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 Un rayo de sol, oh 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 Me trajo tu amor, oh 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 Un rayo de sol, oh 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 Acalorado estoy, dime tú lo que me has dado Acalorado estoy, cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy, tengo todo el cuerpo malo Acalorado estoy, como por el sol quemado Yo no sé, si abrir alguna ventana Puede ser, que tu amor por ella se vaya No, 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 yo prefiero cerrarla No, 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 saber que a mi lado tú estás Acalorado estoy, dime tú lo que me has dado Acalorado estoy, cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy, tengo todo el cuerpo malo Acalorado estoy, como por el sol quemado Yo tengo sed, y tus labios la llamarían Porque son, manantial de fresca sonrisa No, 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 no te vayas deprisa No, 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 espera un poquito, nada más Acalorado estoy, dime tú lo que me has dado Acalorado estoy, cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy, tengo todo el cuerpo malo Acalorado estoy, como por el sol quemado Acalorado estoy, dime tú lo que me has dado Enamorado estoy, cuando tú estás a mi lado Enamorado estoy, tengo todo el cuerpo malo Acalorado estoy, como por el sol quemado Enamorado estoy, dime tú lo que me has dado Acalorado estoy, cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy, tengo todo el cuerpo malo Acalorado estoy, como por el sol quemado Enamorado estoy, dime tú lo que me has dado Enamorado estoy, cuando tú estás a mi lado Enamorado estoy